Música Música La verdad que a los jóvenes hay que felicitarlos ¿Dónde están los autores? Hay otros chicos, los chicos ¿Qué fue esta? La solicitación es muy límite Gracias Cada foto no es Sorpresa mamá Qué pedazo de vago Me iba a actuar ahí Me mira dos segundos señora por favor Me mira dos segundos señora por favor Permiso Permiso Está hablando muy bien Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El sol Ha salido con mucha luz y te acusto por sacar la foto así Sol Si te da de frente el sol Ha salido con mucha luz y te acusto por sacar la foto así Te da de frente el sol Te da de frente el sol Lo que te da de frente el sol Que te da de frente el sol Te da de frente el sol Gracias.